Corta el rollo, Zenutrio, ¿cómo lo matamos? Muchos lo han intentado y muy pocos han conseguido hacer algo que merezca aunque sea una comparación. Hablamos de todos esos juegos de disparos cooperativos que con zombies, ratas, alienígenas o cualquier otro bicho se han atrevido a replicar la fórmula de Left 4 Dead. Tertershark Studios, los creadores de esa saga, vuelven este 12 de octubre con un Back 4 Blood que es más de lo que podríamos esperar. No se han conformado con hacer un Left 4 Dead test, sino que han adaptado la fórmula al año 2021. Aún así, en general sí que estamos ante esa tercera entrega que pensamos que nunca llegaría. La estructura es prácticamente idéntica a Left 4 Dead. El objetivo de cada misión es llegar de una habitación segura a la siguiente. Por el camino, los cuatro jugadores colaboran para cumplir los objetivos de cada fase mientras abaten a cientos de zombies, echándose una mano cuando no están aprietos, curándose, encontrando y compartiendo equipamiento. Incluso las mutaciones, los zombies grandes, son casi idénticos. Hay variaciones de los boomers, los chargers, los hunters, las speeders... Hay nuevos, claro, las viejas son, si cabe, más peliagudas que la ausente Witch. Y otro tipo es capaz de alertar una horda de zombies. Además, hay un par de grandes jefes que aparecen de vez en cuando y ponen las cosas muy cuesta arriba porque nunca llegan solos. Aunque es verdad que no hubiera gustado que hubieran más variedad de estos bosses. Sí se ve una evolución en el diseño de niveles y, sobre todo, en la capacidad que tienen de ofrecer situaciones distintas. Vamos a recorrer poblados en ruinas, iglesias, cementerios de barcos, fábrica abandonada, alcantarillas y muchísimos mercenarios. Casi todos ellos con una idea propia. Tapiar la ventana de una biblioteca mientras la horda se cuela en el edificio. Hacer frente a cientos de zombies mientras una cosechadora nos va abriendo el paso por un maizal. Destruir nidos. O eliminar a una cantidad ingente de muertos vivientes parapetados en un bar en el que suena rock and roll a todo tipo. Es un juego muchísimo más variado de lo que nos esperábamos y capaz de generar situaciones alocadas, tensas y prácticamente incontrolables de manera mucho más habitual que en un Left 4 Dead. Una de las primeras cosas que detectamos que nos hicieron decir este juego es de 2021 está en la arma. No faltan los niveles, las rarezas y los accesorios. La armería es enorme y muy personalizable. Esto autobúsca otras cosas. Permite concretar aún más el estilo de juego de cada jugador. Hace que la fase de preparación en los refugios sea más larga que en Left 4 Dead porque estaremos un tiempo frente a la tienda coordinándonos con nuestros compañeros. Y nos invita a explorar a fondo los niveles porque a la búsqueda de granadas, costales molotov, munición y medicina se suma la posibilidad de encontrar armas o accesorios mejores que los que llevamos. Eso sí, la mayor revolución de Back 4 Blood está en las cartas. Aunque van mucho más allá, el motivo de su existencia está en aportar un sistema de protección. Mejor que otorgar dafit, skin y demás para Fenalia Cosmética, que también la hay, el equipo de Tartarock ha introducido un sistema de construcción de mazos versátil e importante que se va abriendo poco a poco conforme conseguimos más cartas y entendemos los granajes del juego. La importancia de las cartas está desde el mismo momento en el que elegimos a un personaje. Cada uno tiene una carta de personaje con un efecto propio, más resistencia, más objeto de apoyo, curar sin ítems una vez por nivel y muchos más. Y un efecto para todo el grupo. En los mazos podemos meter hasta 15 cartas y pronto nos damos cuenta de la versatilidad que aportan, del potencial de crear builds que nos permitan jugar de manera diferente. Además, es fácil detectar la sinergia entre unos mazos y otros y seguro que los días tras el lanzamiento vemos combinaciones muy interesantes en internet. Seguramente haya alguien viendo esto y pensando ¡Uf, cartas, qué chapa! No os preocupéis, el modo de dificultad estándar os lo podéis pasar sin tener que hacer mazos complejos y sin necesidad de prestar atención a esas sinergias. Aunque ya os avisamos de que no es un paseo. En Back 4 Blood se puede liar muy parda cuando menos te lo esperas. Tiene la dificultad justa para ser tenso. Pero en cuanto pasa al segundo nivel de dificultad, la cosa se pone muy cuesta arriba. Llegar al refugio es toda una hazaña. Y el tercer y último nivel de dificultad, cada pequeño avance es motivo para lanzar fuegos artificiales. En esos niveles no basta con tastear con las cartas, sino que hay que buscar las combinaciones con los mazos de nuestro amigo y por supuesto con el personaje y las armas que llevemos. Pero más importante aún, hay que intentar contrarrestar la carta de la inteligencia artificial. El director, esa mano invisible del F4D que gestiona la dificultad sobre la marcha, haciendo que cada partida sea distinta, es más visible aquí. Al principio de cada nivel, la IA enemiga juega sus cartas, como que haya niebla, la presencia de pájaros, los tipos de mutaciones, que los zombies sean explosivos. Esta información, además de para hacernos decir, uy, la que se nos viene encima, nos permite elegir con más tino la carta o cartas de nuestro mazo que añadimos al principio de cada fase. Si empecéis a jugar y no tenéis claro lo que es una serie, una cadena de suministros, cómo funciona el sistema de guardado de las campañas u otros términos que se usan en el juego, no estéis solos. El fallo principal que le hemos visto a The Path for Blood es, básicamente, lo mal que se explica. Los menús son poco menos que un desastre incomprensible y pasan varias partidas hasta que entiendes cómo funciona el tema de los desbloqueos y cómo se estructura la campaña, que, por cierto, dura unas 4 horas, pero que, evidentemente, vais a repetir muchas veces. También está el modo nube, que no es nada del Cloud Gaming, es un divertido modo enfrentamiento. Hay un equipo de supervivientes y otro de infectados. Se juega varias rondas y gana el equipo que consiga sobrevivir durante más tiempo en áreas cerradas, estreídas de las fases de la campaña. Es caótico y muy divertido. Y también hay aquí un elemento 2021, como si se tratara de un Battle Royale, una nube tóxica va cerrando la acción en un punto del escenario, lo que, evidentemente, da mucha tensión. Otra de las patinadas del juego está en su personalidad, no solo por la falta de la misma, sino por los constantes intentos fallidos de darle personalidad. Los protagonistas tienen mucho más contexto argumental que en Left 4 Dead. Esas historias personales se van descubriendo con conversaciones que suceden en medio de la partida y que se repiten demasiado, aunque es cierto que las interacciones entre los distintos héroes están bastante bien. También hay una trama tan rematadamente mal escrita, tan repleta de clichés y tan innecesaria, que solo podemos llegar a la conclusión de que han intentado hacer una parodia poco graciosa del género zombie. Visualmente, eso sí, ya lo estáis viendo. Es un juego muy pintón, más por lo artístico que por otra cosa, y es capaz de mostrar escenario y paisajes que aunan lo bello y lo decadente. Y no hay que hacer de menos su capacidad para poner varias escenas de zombie en pantalla, y por ser muy legible, pues nos permite detectar de un vistazo el tipo de mutación que vemos en la lejanía, y a eso contribuye también mucho un diseño de sonido que está muy bien, pero que sobre todo es útil. No ha sorprendido más que lo visual en lo técnico. Su versión para PC llega con los ajustes habituales de los AAA y con DLSS, que en modo calidad nos ha permitido jugar con todo al máximo a entre 110 y 144 FPS, con una Nvidia RTX 3078 GB, un AMD Ryzen 5600X y 32 GB de RAM a resolución 1080p. En definitiva, Back 4 Blood es el Left 4 Dead 3 que llevamos más de una década esperando, pero con varias capas de profundidad, dignas de un juego multijugador cooperativo del año 2021, que alteran y vigorizan la fórmula sin afectar negativamente a la propuesta de una saga que siempre se ha caracterizado por su inmediatez. Si ocultaron los originales y no han convencido los numerosos intentos de sucederlo que se han publicado a lo largo de los años, dadle una oportunidad a los nuevos de Starter Rock. Y si nunca os ha llamado el género, no haríais mal en probarlo con uno o varios colegas, porque quizás salgáis con un nuevo juego favorito para llenar vuestras noches. Y por cierto, está en Equipo Game Pass para consola y PC, por lo que no perdéis nada en probarlo. Y si no hay tru Galileo, ¡andagreír! Salto loaded con 2